China adopta estándares de control regulatorio para su sistema financiero. China ha anunciado planes para crear un nuevo organismo regulador, la Administración Nacional de Regulación Financiera, para reemplazar a la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China. La responsabilidad de regular el sector financiero de China pasará a esta nueva administración y se alejará del Banco Popular de China y el Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera. La reforma apunta a cuatro áreas amplias. El marco de estabilidad financiera, supervisión, protección al consumidor e inversionista, funcionamiento de los mercados de capital y organización del Banco Central.